Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a ver que sale hoy en la tienda Ya sabéis que estoy en directito en Twitch todas las noches Porque los directos ahora a partir de ahora los voy a hacer en Twitch Más que nada, aparte de... bueno, a no ser que sea un evento, así que lo haré en Youtube Estaré en Twitch, o sea que tenéis el link en la descripción Y... y nada, vamos a ver que sale hoy en la tienda Bryce, ¿qué quieres que salga? Yo quiero que salga la que puse en la miniatura del otro día Pues... no sé qué decirte, pero... Porque... este lado pone 24 horas Es que hay una... la de la gorra va atrás, ¿te acuerdas que te pasé el otro día? Esa tiene que estar guapísima, tío Ojalá salga esa, tío Yo creo que no va a salir ninguna nueva Tío, el otro día había las nuevas y salió otra nueva, pero en la derecha Hay que confiar, gente, hay que confiar Y ya sabéis que podéis usar mi código, ¿vale? aquí Código YoutubeKBSC Y espero que dejéis un buen like, la verdad, que eso os agradece muchísimo también Un buen like Y así veo el apoyo que tengo en los vídeos, gente Vamos a ver qué tal... a ver... Si hay que confiar ahora que confiar Let's go Yo flipé ayer cuando estaba gratis el balón este ¿Cómo pongan otra vez las demás? ¿Cómo pongan otra vez las demás? Se van a quedar ahí Claro, se van a quedar ahí La verdad es que yo tampoco lo entiendo, ¿eh? Ojo Vale 5, 4, 3, 2, 1... La nueva de la gorra para atrás roja What the fuck No cambio una mierda 3 bailes, loco Mira, el bocinazo, el que hacía el... Sí, el otro El Z, aquel Sí, sí, sí Qué cojones Vale, tiendote tú Yo no consumo nada, ¿sabes? Gracias, Bat Y voy a comprarlo con mi código Madre mía Pues nada, gente Esta es la tienda de hoy Lo único nuevo es este lado derecho Esta es quien a mí me mola bastante, la verdad La chica, la diva de disco Y ya sabéis La amazona esta, la árbitra, está guapísima, gente Yo os la recomiendo 100% Nosotros estamos jugando con ella Y está muy, muy, muy guapa Y nada, gente Eso Que estoy en directo en Twitch Ahora mismo tenéis el enlace en la descripción, ¿vale? Y... Que si podéis dejar un like Se agradece muchísimo Y... Nada, gente Espero que os haya servido de algo el vídeo Y nos vemos en el próximo día Perfecto, gente Hasta luego Chao, chao Directo en Twitch, ¿eh? Acordaos Link en la descripción